¿Qué onda? José Domingo, era el niño lindo, somos las locuras de todos los tiempos Te la pasas inventando cuentos, ya no hayas que hablar de mi Ya me estoy cansando el mismo invento, diciendo que tengo otra por ahí Si quieres conquistarla, ven dile otra cosa, porque ella pareces una vieja chismosa Te voy a dar un consejo, a ti te lucen las faldas, pendejo La falda, tacones, eso te pasa por bojo, inventando el mismo cuento, te quedará como un lloro La falda, tacones, eso te pasa por bojo, inventando el mismo cuento, te quedará como un lloro Dale y ready en la pro, David Tecla, Luis Rey, Sammy Tremendo, DJ Pepe, DJ Molly, The Golden Boy Dice así compadre, sube que sube vos Vamos a colocarle una falda y unos tacones pa' que salga del closet, pa' ver si es que se compone Se descompone o se descompone y que se salga del closet, vamos a colocarle una falda y unos tacones pa' que salga del closet, pa' ver si es que se compone o se descompone y que se salga del closet, la falda, tacones, eso te pasa por bojo, inventando el mismo cuento, te quedará como un lloro Vamos a colocarle una falda y unos tacones pa' que salga del closet, pa' ver si es que se compone o se descompone y que se salga del closet, la falda, tacones, eso te pasa por bojo, inventando el mismo cuento, te quedará como un lloro Te quedará como un lloro